Hola amigos, en este video les enseñaré a desarrollar el juego de la vida de Conway. Este consta de una matriz, puede ser una matriz infinita, pero obviamente en un computador tiene que tener un límite. Esta rejilla que están viendo acá en pantalla, es de 80 x 80 celdas, cada celda representa una célula, estar viva o muerta. Nosotros le damos una configuración inicial, y el juego, con sus dos simples reglas, hace el resto. La primera regla, es que una célula rodeada por dos o tres células vivas, sobrevive, de lo contrario, muere. Y la otra, es que una célula muerta rodeada por exactamente tres células vivas, nace. Con estas dos sencillas reglas y la configuración inicial que le demos, podemos obtener resultados interesantes. Pueden ver, que esto parece infinito y se comporta casi como, organismos vivos. Por eso este juego ha sido tan interesante durante tantos años. Y bueno, este es el editor p5js. Aquí se puede ejecutar, código, html, css y javascript. Aquí es donde les voy a poner, el código fuente para que lo puedan probar y ejecutar. A la izquierda aparecerá el código y a la derecha aparecerá la ejecución del mismo. Como pueden ver, el código ya está hecho. El código no hay ningún problema, lo pueden encontrar en la descripción del video. Lo interesante de este video, es aprender como realizar este código. Y eso es lo que les voy a enseñar. Así que, empecemos. Primeramente, vamos a crear una carpeta. A esta le voy a dar el nombre El Juego de la Vida. Y ahora la arrastramos a Visual Studio Code. Ahora vamos a pasar a crear el index.html. Vamos a borrar las dos líneas de código que está encima del título. Y vamos a ponerle el título que querramos. Por ejemplo, yo le voy a colocar Juego de la Vida de Conway. Conway murió el año pasado de Coronavirus. Y es el creador de este juego. Así que bueno. Para empezar, nuestro proyecto va a tener tres estructuras básicas. Estas tres estructuras van a ser. La CSS, la HTML y la Javascript. La estructura CSS se va a encargar de los estilos visuales. La HTML de la estructura gráfica. Y la Javascript de la lógica. De la parte lógica. CSS y HTML forman parte de lo que se conoce como el Front End. Y Javascript hace parte de lo que se conoce como el Back End. La sección de CSS se caracteriza por estar delimitada por la etiqueta style. Y la Javascript por estar delimitada por la etiqueta script. Ahora, primeramente vamos a declarar un contenedor para el tablero. ¿Qué es el tablero? El tablero hay muchísimas formas de crearlo. He visto personas que lo crean con un canvas. Pero yo lo voy a crear con un table. Un sencillo table. Para un table, se requiere una estructura muy básica. Primero está la etiqueta table. Luego van las filas. Y luego los elementos de las filas, las celdas. Pero no vamos a pretender escribir elemento por elemento. Ya que esto sería excesivamente largo. Para poder crear 80 filas con 80 elementos. Cada una. O sea 80 columnas. Esto daría un total de 6400 elementos. Así que no es viable generarlo aquí directamente con esto. Vamos a tener que utilizar una estrategia más sofisticada. Esta estrategia sofisticada es generándola directamente con javascript. Con lógica. Entonces vamos a declararla con una función que se va a llamar generar tablero. Y la vamos a llamar inmediatamente después de crearla. Ahora lo que vamos a hacer es crear un HTML que va a representar el inicio de la tabla. Y sabemos que al final pues hay que declarar lo que va a ser el final de la tabla. Esto es bastante sencillo. Aquí vamos a generar lo que va a ser el tablero del juego. Ahora para seguir. Vamos a tener que insertar los TR. TR. La R es de row. O sea de fila. Así que vamos a tener que declarar cuántas filas queremos que se generen en nuestro tablero. Entonces yo voy a colocar 80. Y columnas también 80. Ahora ya sabiendo cuántas columnas y cuántas filas vamos a requerir. Entonces vamos a declarar con for. Que va a recorrer la cantidad de filas que requeramos. Acá entonces vamos a declarar nuestra etiqueta TR de apertura y la TR de cierre. Y ahora vamos a declarar un for que va a recorrer la cantidad de columnas. Y acá vamos a insertar los elementos TD. Y vamos a colocar tanto la etiqueta de apertura como la de cierre. Ahora vamos a obtener el contenedor del tablero. Entonces vamos a colocarle el contenedor. Y esto va a ser igual a document.getElementById. Y le colocamos contenedor de tablero. Y ahora al contenedor le vamos a decir que su HTML va a ser igual al HTML que nosotros calculamos. Para poder visualizar esto de una manera correcta para que no vayamos a tener problemas con el Javascript. Vamos a tener que ejecutar nuestro HTML, el index HTML con un servidor. Entonces yo utilizo Visual Studio Code porque me brinda la facilidad de tener un servidor instalado en el editor. Esto es una extensión. Esta extensión se llama Live Server. Únicamente la seleccionan, la instalan y una vez instalada van a poder hacer lo siguiente. Le dan clic derecho al documento y le hunden en Open with Live Server. Así podrán ver lo que va a ser la estructura del proyecto. En este momento parece que no hubiera nada. Vamos a darle clic derecho e inspeccionar. Y aquí en el contenedor del tablero debería estar nuestra tabla, pero no está. Vamos a ver qué sucede. Bueno, acá el problema es que en lugar de clase debemos colocar ID porque no tiene que ser de clase contenedor de tablero, sino de ID contenedor de tablero. Ahora sí, seleccionamos y pueden ver que aquí se nos ha insertado toda la tabla con los TR y los TD. Voy a seleccionar un TR y pueden ver todos los TD que se insertó dentro del TR. Se insertaron un total de 6400 TD. Ahora vamos a eliminar los espacios entre las celdas del tablero. Esto se hace con Cell Padding igual a cero y Cell Spacing igual a cero. Y le vamos a dar un ID. El ID va a ser tablero. Ahora vamos a obtener el elemento del tablero. Esto sería con document.getElementById y le pasamos el ID que es tablero. También vamos a tener que declarar lo que va a ser los lados de las celdas. Cada lado de la celda me parece que está bien que mía 20 pixeles. Entonces vamos a personalizar lo que va a ser el ancho y el alto del tablero. Esto sería con tablero.style.width y únicamente multiplicamos al lado por la cantidad de columnas. Y esto le concatenamos las unidades que son en pixeles. Y hacemos lo mismo para el alto. Solo que en lugar de columnas colocamos filas. Y ahora sí le damos clic derecho. Inspeccionar. Y pueden ver ya que cada uno de los TD tiene su celda correspondiente. Y que cada uno de los TR tiene su columna correspondiente. Pero para poder hacer esto mejor visible. Vamos a darle a los TD un borde con el código numeral triple E. Sólido y de un píxel. Y ahora pueden ver que ya esta cuadrícula se ve perfectamente. Vamos a cambiar esto por un momento. Vamos a decirle a las filas que va a ser igual a 10. Y a las columnas que también van a ser igual a 10. O sea que vamos a tener 10 columnas y 10 filas. Así de esta forma. Y pueden ver que nuestra tabla se redujo drásticamente. Ahora al lado lo vamos a colocar por ahí en 40. Y ahora a cada TD le vamos a dar un contenido. Su contenido va a ser en columnas y en filas. Para ver que es lo que esta sucediendo. Y pueden ver. Que acá. En nuestro proyecto. Se esta imprimiendo lo siguiente. La primera es la 00. La segunda es la 10. La tercera es la 20. Y pueden ver que. En la primera fila. El segundo componente. Es decir. La fila. Siempre esta en 0. Y la columna es la que va cambiando. Es decir. Que. Tenemos un sistema coordenado. A este sistema coordenado se le conoce como el sistema coordenado matricial. Es muy parecido al sistema coordenado cartesiano. Solo que este no admite valores decimales. Ahora vamos a eliminar esto. Y. Vamos a aprovechar esta propiedad. Del sistema coordenado. Para poder hacer lo siguiente. Vamos a decirle. A cada. TD. Que va a tener un identificador. Este identificador va a ser. La célula. Que va a estar acompañada por su columna. Y por su fila. Ahora le damos clic derecho. Y pueden ver que ahora. Cada. Elemento. Esta acompañado por un ID. Un ID único. Que. Hace referencia. A su coordenada. Con este pequeño bloque de código. Hemos ya. Estructurado. Lo que es el sistema coordenado. Del tablero. Y. Aparte de eso. Hemos. Estructurado. Lo que es la. Generación del tablero. Ahora. Vamos a hacer de que. Cada una de las celdas. Pueda cambiar de estado. De viva. A muerta. Voluntariamente. Con el. Con el mouse. Entonces vamos a declarar aquí. Una función. Que se va a llamar. Cambiar de estado. Me parece bien. Que como. Que como estas variables de acá. La columna y la fila. Representan. Un X y un Y. Entonces vamos a. Recibir de parámetro. Un X y un Y. Y de paso. Aquí arriba. En lugar de F. Y en lugar de C. Vamos a cambiar por Y. Y por X. Ahora le vamos a decir. Que cuando. El mouse. Se presione. O sea. Con. On. Mouse Up. Vamos a cambiar de estado. Por X. Y por Y. Le vamos a concatenar acá. El valor de X. Y el valor de Y. Ahora. Vamos a. Obtener. Lo que es la célula. La célula. Como tenemos una X. Y un Y. Podemos obtenerla. Fácilmente. Esto sería. Con célula. Y le concatenamos. Una X. Un guión. Y una Y. Si el color de la célula. Es negro. Entonces. Si es diferente de negro. Significa que está muerta. Acá vamos a preguntar. Que si es diferente de negro. Entonces vamos a igualarlo a negro. De lo contrario. Vamos a dejar esto vacío. Para que la célula sea transparente. Ahora nos vamos para nuestro tablero. Empezamos a dar clic. Y pueden ver que efectivamente. Ya se está haciendo. El cambio de cada una de las células. Entre viva y muerta. Este bloque de código de acá. Es el que se encarga de esa lógica. Es corto. Es corto. Sencillo. Y elegante. Ahora vamos a volver a cambiar. La cantidad de. Filas y de columnas. La vamos a cambiar a 80. Y a 80. Vamos a cambiar por un momento. El tamaño de las celdas. La vamos a colocar en 15. Y. Pueden ver de que. Pues como que hace falta. Espacio. Para rellenar la pantalla. Entonces vamos a volverlo a 20. Ahora sí. Ya podemos. Seleccionar cada celda. Y pintarla. De forma individual. De forma voluntaria. Podemos incluso hacer dibujos. Pueden ver este. Loro que hice. Pero bueno. Vamos a seguir con el. Con la elaboración del programa. Para poder cambiar el estado. Del tablero. Vamos a tener que. Primero fotografiar. Lo que es. El estado actual. Del tablero. Es decir. Hacer una copia alterna. En otra. En otra variable. Y luego. Puede contar. Cuantas células vivas. Hay alrededor. De cada célula. Así que. Antes de poder. Antes de cambiar. El estado del tablero. Vamos a tener que. Programar estas dos funciones. Entonces. Primero. Vamos a programar. Una que se llama. Fotografiar. Y. Vamos a declarar. Una variable. Que se llama. Fotografía. Esto va a ser. Como una especie. De clon. Del tablero. Va a recorrer. Cada uno de los. X. Y cada uno de los. Y. Ahora. Vamos a recorrer. Cada uno de los. Y. Vamos a obtener. La célula. Vamos a copiar. El código. Lo vamos a pegar. El código. Que utilizamos. Anteriormente. Y vamos a decirle. Que. Lo que vamos a almacenar. En la fotografía. X. Y. Será. Que si la célula. Está viva. Esto lo hacemos. Diciendo. Preguntando. Que si el color. De la célula. Es negro. Si es negro. Va a retornar. True. Entonces. El arreglo. De la fotografía. Se va a resumir. En valores. De verdadero. O falso. Falso. Para cuando la célula. Este muerta. Y verdadero. Para cuando la célula. Este viva. Y listo. Ya tenemos. La función. Que se va a encargar. De tomar. El estado actual. Del tablero. Y clonarlo. En una especie. De fotografía. Ahora. Vamos a. Hacer una función. Que va a contar. La cantidad. De células vivas. Que está alrededor. De una célula. En una posición. XY. Para esto. Vamos a tener. Que recorrer. Con una variable. Y una variable. Los números. De menos uno. A uno. Y vamos a ponerlo. En ciertas condiciones. Si. Y. Es igual a cero. Y al mismo tiempo. J. Es igual a cero. Vamos a continuar. Con la siguiente iteración. De lo contrario. Pues. Vamos a verificar. El estado. De la célula. Que estaba. En esa posición. Si la fotografía. En la posición. X. Y. Es verdadera. O sea. Que está. Viva. Esa celda. Entonces. Vamos a aumentar. La cantidad. De células vivas. Es mayor a tres. Vamos a retornar. Las células vivas. Por qué. Porque si es mayor a tres. No es necesario. Seguir contando. Ya que. Tres. Es el número. Para saber. Si una célula muere. Por sobrepoblación. Ahora si. Vamos a poder. Programar. Lo que va a ser. El siguiente estado. El tablero. Es decir. Vamos a recorrer. De las. De las. De las. Un x. Un y. Vamos a contar. Entonces. Cuántas. Células vivas. Vamos a preguntar. Que si. La célula. Estaba. viva, esto lo hacemos con la fotografía, entonces vamos a tener que mirar lo siguiente, si la cantidad de células vivas que hay alrededor es menor a 2 o la cantidad de células vivas es mayor a 3, entonces la célula va a morir es decir que su color va a cambiar a vacío porque murió por sobrepoblación o soledad ahora, si la célula está muerta, ella puede nacer, la única forma en que nazca es que hayan exactamente 3 células vivas alrededor entonces si hay exactamente 3 células vivas alrededor, su color va a cambiar a negro ahora para poder cambiar de estado me parece bien que lo manejemos con el teclado entonces vamos a declarar acá un evento de teclado esto sería con document.addEventListenerKDown y le vamos a pasar una función que va a recibir un evento el evento nos va a brindar información de la tecla presionada entonces primero, me parece bien que la tecla de la derecha sirva para pasar al siguiente estado del tablero pero si presionamos la tecla hacia la derecha se nos va a correr el scroll entonces para evitar que se corra el scroll de la ventana vamos a colocar E.preventDefault ahora vamos a declarar acá un switchcase vamos a hacerle switch a E.kCode el kcode está en código ASCII o sea que tenemos que hacer referencia a los valores ASCII de las teclas que se presionan por ejemplo para la tecla hacia la derecha es el código 39 entonces le vamos a colocar que cuando se presione la tecla hacia la derecha es decir la tecla con el valor 39 vamos a cambiar al siguiente estado del tablero y bueno aquí al parecer esto no está funcionando vamos a ver por qué es ah eso es porque acá al momento de programar la función para contar las células vivas me he equivocado tiene que ser entre menos uno y uno ahora volvemos a ejecutar y pueden ver que esto ya está funcionando correctamente listo ahora vamos a generar las funciones de control las funciones para poder controlar si queremos que se reproduzca automáticamente la animación o si queremos simplemente avanzar un solo fotograma o si queremos limpiar el tablero entonces primero que nada vamos a decirle al body que va a tener un fondo con el siguiente código F0 F0 WF esto es un azul casi blanco pero que nos va a servir para saber cuando la animación está en pausa o se está reproduciendo ahora vamos a tener que declarar una función que se va a llamar intercambiar reproducción y esta la vamos a ejecutar con la tecla espacio la tecla espacio es la que tiene el código 32 ahora vamos a decir a la variable reproducir que sea igual a su negación y vamos a ejecutar un ciclo infinito con un set interval de 200 milisegundos entre cada si entre cada iteración le vamos a decir que si se está reproduciendo entonces vamos a pasar al siguiente estado vamos a probar y pueden ver que esto está funcionando correctamente vamos a cambiar el color del fondo entonces si se está reproduciendo entonces el color del fondo del body va a ser blanco si no entonces va a ser el código que les dije anteriormente F0 F0 WF ahora vamos a probar y pueden ver que esto está funcionando lo reproduzco lo pauso y lo vuelvo a reproducir y pueden ver que esto funciona efectivamente ahora vamos a generar acá tres botones uno va a ser para reproducir el otro va a ser para cambiar de fotograma y el otro para limpiar el tablero entonces estos botones los vamos a programar la parte visual con una librería de iconos que se llama font AWSon esta librería de iconos lo que vamos a hacer es importar su CDN al proyecto esto lo hacemos en la etiqueta link y en el href colocamos su dirección de todas maneras en el código que les voy a dejar en la descripción está el código correspondiente para importarlo ahora voy a buscar un botón de play en la página oficial de font AWSon y lo voy a colocar en el botón 1 a cada uno de los botones le voy a colocar un ID ahora al botón 1 le voy a colocar el botón de play cuando no se esté reproduciendo y el botón de pausa cuando se esté reproduciendo para que haga ese intercambio para que los botones se puedan ver entonces el contenedor de botones hay que colocarle su posición en 5set vamos a colocarle el font size en 200% vamos a colocarle un top de 10 pixeles y un left de 10 pixeles y ahora a cada botón le vamos a colocar un background de sky blue le vamos a colocar un padding de 10 pixeles y pueden ver que esto no está funcionando bien esto es debido a que debemos colocarle lo siguiente su ancho en 30 pixeles su alto también en 30 pixeles y su display en inline flex ahora vamos a colocarle el siguiente icono al siguiente botón y un icono de borrar para el botón que va a limpiar el tablero ahora para poder centrar los iconos en los botones vamos a tener que colocarle justify content en center alike items también en center y font size por ahí en 150% y el cursor en pointer para que se pueda ver la manito cada vez que pongamos el mouse encima y bueno simplemente por detalle vamos a colocar el fondo de los botones en negro y el color de la letra en blanco cuando el mouse se le pase por encima ahora vamos a declarar una función que se va a llamar limpiar lo que vamos a hacer es copiar y pegar la función fotografiar para poder utilizar su for, su doble for y ahora el fondo de la célula o sea el color lo vamos a colocar en vacío y esta la vamos a ejecutar con la tecla de borrar o sea la que tiene ASCII en 8 ahora ya tenemos la aplicación terminada pueden ver que ya podemos jugar, colocar posiciones, pausar, adelantar, borrar y hacer todo lo que se requiere para un juego de la vida de Conway y bueno con esto hemos terminado este tutorial espero que les haya gustado y lo hayan podido entender nos vemos en un próximo video en un próximo video Gracias por ver el video.